El arquitecto, el director de planeación, el arquitecto Estudillo, que no nos quiso atender ahorita, mandó a una persona ahí para que nos dijera lo que ya sabemos. Queremos una solución porque están construyendo en las Lomas del Ébano en un área verde que tenemos. Esa área verde es una primera etapa, hicimos un dispensario médico y una área para los niños y un jardín. La segunda etapa, hicimos una cancha de básquetbol para los jóvenes y para que la gente jugara ahí. La tercera hicimos, donde nos están invadiendo ahorita, hicimos la cancha de fútbol de niños y la de voleibol, y donde ellos entrenan karate en las tardes, el profesor Manuel les daba karate en las tardes. Nosotros tenemos 30 años respetando el área verde ahí, tenemos tres años, y en los tres años la morena nos ha parado ahí a limpiar un área verde. Los otros lo hacemos. El de Reo es Alexis Cordero. Aquí están los números de permiso. Ese fue director de obras públicas. Ya se la saben de todas, todas. Entonces, nosotros estamos inconformes, nada más ahorita, porque tenemos 30 años viviendo ahí, pues cuidamos el área verde. De veras nos jodimos para hacer la cancha, porque la cancha la hicimos nosotros, de básquetbol. El dinero lo pusimos nosotros.